Gracias por ver el video Gracias por Instagram, por Twitter, por Facebook Las que manejo Bueno, porque todo eso la verdad que hoy en día Es una forma muy fácil de llegar directamente al público vuestro Yo creo que al final Esa primera pregunta que habéis respondido De lo que contabais De por qué escribís O cuál es la razón principal O qué es lo que queréis que el lector se encuentre Pero al final expresar y contar todo eso a través de las redes sociales Acerca mucho al lector también Y es una forma para que esa venta directa Pues la consigáis de una manera mucho mayor y mucho más fácil Y al final crear una comunidad Yo creo que al final tenéis que pensar también En cuáles son vuestros lectores O sea, qué público os destináis Vuestro texto, quién me puede gustar Tenéis eso Pues intentar un poco acercaros a esa comunidad Para que ese libro vaya llegando Al final un poco Hay una producción de libros Que es una locura Cada día se editan miles de libros Entonces al final hacer que el libro de una persona interese Es mucho más importante hacerla Acercarlo o pensar solo para aquel público Que les pueda interesar Que intentar llegar a todo el mundo Entonces a veces es mucho más interesante En vez de estar en muchos sitios Intentar solo estar en aquellos Que realmente el público que vaya a llegar ahí Les pueda interesar vuestro libro Eso es una recomendación Que creo que os puede venir muy bien A la hora de focalizar las ventas Otra cosa que quería comentaros Y que me apetecía mucho saber Era si solo habéis editado en papel O también habéis llegado a hacer algún libro digital O audiolibro Yo en papel, en físico todo Al menos en papel Yo en papel Yo también en papel Yo en papel y digital En papel y digital eso Que no me acuerdo Yo en papel y en digital Bueno, en papel, en papel Pues yo también en papel Pues ahora mismo hay una posibilidad Que es bastante fácil también Y que os podéis llegar a plantear Y que es muy llamativa Que es el audiolibro también Y que podéis incluso grabaros Con vuestra propia voz Contando las historias O con gente que Nos ayude también A poner otras voces Si hay diferentes personajes Pero el mercado del audiolibro Está creciendo muchísimo Y hay muchas plataformas Que están apoyando La distribución De ese tipo de formato Y libros que van así Un poco Pues concentrados en la poesía O en las historias cortas Sí que tienen una adaptación Mucho más sencilla Al audiolibro Entonces, bueno También ese es un tema Que también os quería contar Porque me parecía Como muy interesante Que muchas veces La gente no es consciente de ello Pero que está funcionando muy bien Creo que tú, Izan Según me ha dicho Valentina Si lo habías hecho Creo recordar o no ¿Tenías audiolibro o no? No, yo Entonces, bueno Eso tenerlo ahí Pensadlo Pero Pero Creo que puede ser Una opción también A la que A la que valoréis Para que ese libro Pues tenga Una llegada A nuevos públicos Nosotros ahora Por ejemplo Lo que estamos haciendo En editorial Es que todos los autores Que publican Les pedimos Hacer el audiolibro De ellos mismos Leyendo el libro Y es una Una forma también De luego Promocionarlo en las redes sociales Que también lo podéis hacer Subir un Un extracto De 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 vosotras Leyendo el libro Con una foto Con un dibujo Con lo que sea Con un vídeo Y es otra forma también De ir contando el libro Por trozos Para Te refieres como Perdona Te refieres como un trailer Sí Por ejemplo Como un trailer O O cojas un extracto De un extracto Que tú sepas Que Que tiene Mucha pegada Que a la gente Le va a impactar Que le va a emocionar Que se va a reír Que va a llorar Cualquier cosa Que creas Que le va a producir Una emoción Pues coger ese trozo Y con ese trozo Pues crear Pues eso Una pequeña pieza Y con esa pieza La puedes mover En redes sociales Y es una forma también De ir contando tu libro Por trozos Y que el trozo Lo vaya conociendo Y lo va Y le apetezca leerlo No sé si tenéis preguntas Si me queréis decir Alguna cosa Algunas dudas Dime María Que A ver A la hora de hablar De redes sociales Tengo una cuenta En personal Y cómo se Y hay que Y tenemos Se tiene que crear Otra cuenta aparte Para crear una comunidad O crear una comunidad ¿Se puede hacer eso? La cuenta de comunidad En realidad Con la cuenta que tú tengas No sé de qué me hablas De Facebook ahora ¿De qué cuenta quiero hacer? De Facebook Sí, de Facebook No, yo creo que la cuenta Que tengas Te vale para Para eso Yo creo que cada red social Además Tiene como Tiene como Diferentes públicos Y diferentes formatos Y que Yo creo que ahí os tendríais Un poco Si tenéis gente A vuestro alrededor Que os pueda apoyar Que Que sepa De redes sociales Viene muy bien Siempre Para ayudaros Un poco A encontrar Los mejores formatos Para cada una De la red social Porque Instagram es una cosa Facebook es otra Twitter es otra Entonces al final Lo suyo Lo mejor es crear Un contenido personalizado Para cada una De las redes Eso sería lo suyo Pero eso es Muy Eso es mucho trabajo Entonces al final Pero no hace falta Que te crees Ninguna cuenta Solo que tengas Tú Lo que tienes Con la que tengas Creada Y donde tengas A tu A tu comunidad A tus amigos A tu gente Que te sigue Y Eso Eso es suficiente Y con Crear mi cuenta Personal A partir de mi cuenta Personal Se puede crear Una comunidad Sí Sin problema Y Y es recomendable Para los escritores Y para los creadores De contenido Es recomendable Para que Para hacer conocer La obra Al final Una vez tienes El libro publicado Pues bueno Aquí tenemos El caso de Iza Que ha dicho Que había estado En la televisión Que ha hecho entrevistas Al final La experiencia Que yo que tengo Al menos Es que un libro Se vende Cuando el escritor Lo mueve Da igual Que tengas Una editorial detrás Que tengas Un Al final Si tienes Un gran Un gran sello Sí que te apoyan Invierten Un dinero En ti Pero como esto Es un caso Muy muy excepcional Que le pasa A muy poca gente Casos así De gente que está empezando Que tiene su primer libro Su segundo libro El que realmente Tiene que empujar Es el autor Y el autor Es el que consigue Que ese libro Se venda O no se venda Y para eso Cada uno Tiene que ser ¿Dónde se siente cómodo? ¿En qué lugar Se siente cómodo? ¿Qué cosas quiere hacer? ¿Y qué cosas no quiere hacer? Hay gente que no quiere Utilizar las redes sociales Pero hay gente que sí Entonces al final Cada uno Tiene que buscar la manera No sé el resto Si utilizáis las redes sociales O no Sara Por ejemplo Yo sí Yo a veces Bueno Lo he quitado Pero Por ejemplo Tengo una Escribo poesía Y Y para Y para el día de la mujer Tengo una poesía Que escribí Para ese día Aunque bueno Es todo el año Pero Grabé un vídeo Y lo subí A mi cuenta personal Y Y bueno No sé si tuvo éxito o no Pero la gente que tenía Le gustó Porque Incluso Hubo gente Que me pidió Más libros Claro Claro ¿Ves? Pues un poco A raíz de hacer ese gesto Conseguiste un poco Que tu libro Fuera llegando a la gente Un poco ¿No? Sí Rocío Yo no sé si tú utilizas Algún tipo Tú, Rocío Haces para que el libro Se venda ¿Qué recursos utilizas tú Para que el libro Se conozca? Ah Estás Estás Sin silencio Perdona Lo hizo todo mi hermana Ajá Yo no sé Navegar mucho por internet Ya Ok Y habéis hecho presentaciones También de vuestros libros En alguna librería O en algún lado Yo tuve Hice Porque me proponían Hacer la presentación De Círculo Lo Rojo En su sede de Almería Pero no íbamos a ir Hasta Almería Vamos a ver Que no están las cosas Ajá Así que hablé con el CEPA Donde estudio El CEPA Dulce Chacón Y empezamos a organizarlo todo La hice el 23 de noviembre Ajá Pues la presentación Una presentación del libro Es fundamental Para cuando tengáis El libro publicado Es una fórmula La más directa Para llegar al lector Y contar Y lo anuncié por redes Me hablé con los negocios De aquí del barrio Para que me dejaran Colgar algún cartel Con la dirección En el sitio Y tal Incluso lo colgaron En la web del CEPA Claro Yo creo que Una presentación Del libro Una vez está publicado Es fundamental Que las hagáis Y lo que hice también Tanto en Instagram Como en TikTok Fue colgar Por partes La parte de la presentación Que me hicieron preguntas Ah Muy bien Pues bueno Yo un poco así Creo que Una vez tienes un libro Publicado Así como para hacer Un resumen Es muy importante Que ese libro La gente sepa Que existe Y que lo veis Y que lo habéis escrito Entonces Utilizar todos aquellos recursos Que tenéis Más al alcance Y con los que Os sintáis más a gusto ¡Suscríbete al canal!